Con el poder de la cumbia sinfónica desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules armaron una gran fiesta en el Auditorio Nacional. Como parte de su gira, Esto sí es cumbia. Con más de 20 temas en su repertorio y tres invitados especiales, los claxons, Jimena Zariñana y Jay de la Cueva, la afamada agrupación mexicana deleitó durante dos horas a casi 10.000 personas que acudieron a su llamado. No había pista, pero tampoco hacía falta. Los pasillos de la sala fueron improvisados para que adolescentes, jóvenes y hasta adultos mayores pudieran mostrar sus mejores pasos de baile. Acompañados por la orquesta sinfónica dirigida por el maestro Odilon Chávez, El Distón de Tu Pelo fue la primera canción que ofrecieron en conjunto. Y ya entrados en ánimo, deleitaron con juventud, 20 rosas y la imprescindible Cómo te voy a olvidar, que a lo largo de su existencia ha sido interpretada por reconocidos cantantes. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.